Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este set de garage de la marca Bentley que, bueno, porque como sabemos los fans más pequeños de la marca Bentley también tienen su propio garage de juguete y bueno, como sabemos la compañía británica ha lanzado este completo set, el cual está hecho de madera y lamentablemente al igual que sus mismos automóviles cuesta un poco más de lo habitual y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como la pasión por los autos no entiende de edades muchas firmas automotrices suelen tener dentro de su catálogo de accesorios y regalos algún que otro juguete destinado a los niños, bueno, algunas veces es un auto con o sin batería y otros como en el caso de Bentley, un garage para jugar con sus autos de juguete como el que mucho se llegó a tener en la infancia de cualquiera bueno, sin embargo, si se está hablando de Bentley así que el estilo y calidad de este modelo en concreto va mucho más allá de cualquier otro que se pueda llegar a comprar bueno, este garage de tres pisos que tiene una medida de 81 centímetros de ancho de alto tiene 46 y de diámetro tiene 43 está hecho parcialmente en madera y cuenta con detalles como una plataforma giratoria, un helipuerto, un ascensor, un autolavado, una zona para una mini gasolinería y bueno, y todo ello con funciones eléctricas gracias a un mando situado en lo que es la parte trasera bueno, por supuesto, el emblema de la V alada de Bentley también se encuentra presente en una elegante y transparente superficie con un diseño de rejilla muy similar al de los automóviles de verdad de la firma británica y que le da el toque de estilo al que no deja de ser un juguete pensado para niños de tres o más años bueno, este modelo está en venta en la tienda online de esta automotriz y viene con un precio de 85 libras algo así como 81.000 pesos chilenos y bueno, y para el Reino Unido y el resto Europa son 3,99 libras y para el resto del mundo es 7,99 excepto Estados Unidos donde no se encuentra disponible y bueno, con esto me despido adiós, camifora, chao ¡Gracias! ¡Gracias!